Mantenla al margen, porque no sabes que va a ocurrir, eh. Listo. Acá. Está bien atarronda. Ah, jala, eh. Burrito sabanero. Se prendió, mira. Se prendió ahí abajo. ¿Se ve la llamarada? Ya se prendió. Vente para acá. Ahí está, mi hija. No te vas a caer por allá. ¿Qué te pasa? No te vas a caer. Sí, sí. No te vas a caer. No te vas a caer. No te vas a caer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.